Ayer cuando te vi tan altanera, así hay con el que muera que llegó. Pensé en aquella quince primaveras, que dio más hermosura a tu mirar. Pero hoy no soy la misma que eras antes, la luz que hubo en tus ojos se apagó. Tenés un amargo en tus semblantes, que nadie ha desaberto como yo. Y aunque me neges que has sufrido, yo sé que tú has vivido, miro las angustiosas. Sabes que en tu pecho se han quedado, la dicha del pasado, como marichitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos, vos, mujer, te perdono, si al fin con tu abandono me has hecho más feliz. Yo soy como la abeja, libo y vuelo, y en voz de otro cariño mi alma va. Pues cuando necesito algún consuelo, hay un trajeante que se lo da. Y ya que fue tu gusto de desigarme, jamás, nunca a tu lado volveré. Te pago como has salido para caer, y todo aquel pasado olvidaré. Y aunque me neges que has sufrido, yo sé que tú has vivido, miro las angustiosas. Y que en tu pecho se han quedado, las dichas del pasado, como marichitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos, yo, mujer, y te perdono, si al fin con tu abandono me has hecho más feliz.